Hola, buenas noches. Vamos a tomarnos una pequeñita, una Macchuf. Hola, Macchuf es la segunda cerveza elaborada por la Chuf. Es una cerveza belga, de la Atchuf, se llama. Y bueno, esta cerveza digamos que es espectacular. Y bueno, me he pasado un poquito echándola, pero como veis, tiene un montón de espuma. Y es variedad de fruta. Por ejemplo, lleva pasas, lleva uva. Y bueno, esta cerveza es perfecta para acompañarla, por ejemplo, con carne. O aquí en España con un buen guiso, unas lentejas, unas terneras en salsa, albóndigas. Está buenísima. Para mí Chuf es una marca belga que tiene mis favoritas. Y Macchuf es, sin lugar a dudas, una de las mejores cervezas del mundo.